Amigos, estamos en nuestra sesión, en nuestra sección, perdón, después de una sesión de Alan Fairley, una sección de entrevistas al paso, que es una nueva forma de hacer entrevistas. Muy bien. Alan Fairley es congresista andino, ¿es así? Parlamentario andino. Perdón, parlamentario andino. Y los andes se han caracterizado por su poco cariño por la ciencia. Sin embargo, hemos hecho un estudio y vemos que Perú, por ejemplo, está ya produciendo menos que Ecuador. ¿Qué Ecuador? El número de publicaciones por millón de habitantes, Ecuador está el doble que el Perú. Y en lo que respecta a la calidad de instituciones científicas, el Banco Mundial acaba de hacer también un ranking. Primero está Venezuela, luego Colombia, Ecuador y Perú al último. Pero, ¿qué está pasando? Usted que conoce los Andes, estimado congresista. Bueno, efectivamente, los países andinos están por debajo del promedio de América Latina. Pero nosotros estamos por debajo de ese debajo. Hay bastantes trabajos al respecto en la inversión per cápita en innovación, ciencia y tecnología, en la producción en journal científico, en el tema de infraestructura, en el porcentaje de doctores, en la densidad y, como se sabe, las empresas no apoyan. Esta triple hélice de que se habla a nivel global de Estado, empresa y universidad no funciona. Y son las universidades que, con sus limitaciones y todo, las que investigan y generan. Entonces, y el Perú, como ha sido señalado, está a la saga y ha quedado fuera. Entonces, creo que hay un tema, primero, de voluntad política, porque tiene que aumentar el presupuesto, y también de una debilidad institucional. Nos parece que los esfuerzos de Concitec, que son loables, no bastan, porque otros países vecinos, en el caso de Colombia, Chile, por ejemplo, han creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Después de Argentina y Brasil. Después de... Y de Venezuela. ...de los más grandes, claro, que ya nos llevan años de ventaja. Y que eso permite... Y Bolivia tiene su viceministerio. Tiene su viceministerio, tiene... Bueno, o sea, mandó el satélite antes que nosotros al espacio. Tiene toda esta industria de metales estratégicos. Litio con los alemanes. Entonces, nosotros tenemos, creo, grandes investigadores y grandes hallazgos. También hay uno modesto. Pero no la escala... Hay uno grande que se llama modesto. Pero no tenemos la escala, ¿no? Entonces, esa inversión es fundamental para aumentar la escala, el tema de capacitación, la carrera del investigador como un elemento central para promover una masa crítica, los intercambios de experiencias internacionales y la movilidad de investigadores. Así como hay una visa de negocios en APEC, tendría que haber una visa de investigadores. Una visa que permita, digamos, fortalecer esas características o esas bondades que se lleguen. Somos un país estratégico. Somos países megadiversos. Somos países que tenemos que enfrentar conjuntamente el tema de desastres. Y una serie de problemas que juntos potenciaríamos esa capacidad. Interesante, pero ¿te has olvidado de lo más importante, Alan? Tenemos a Chavarri, a Inostrosa y a algunos políticos que no menciono su nombre porque pueden llegar a poder y luego me castigan. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción o de la crisis de los partidos... Porque es plata que ha sido sustraída de ciencia, de educación, salud. Es parte de la crisis institucional, el tema de la fiscalía, el tema de los partidos, el tema del Congreso, de la República, del empresariado. Porque el tema de la corrupción ha sido el que corrompe, pero también empresas que entraron en el asunto. Está el tema de la ilusión y la evasión tributaria. O sea, con una presión tributaria de 13% del Producto Bruto Interno, no podemos hacer nada. Ha caído dramáticamente y hay cantidades importantísimas de plata que se van o que no se pagan o que se evaden. Entonces, y son grandes empresas o empresas transnacionales que no importan. Entonces, el Estado y la SUNAT, en vez de ajustar a los pequeñitos y cerrarle el negocio, tendría que ajustar a los grandazos. Entonces, pero sin duda, el tema institucional, como varios autores señalan, es clave y fundamental y hay que combatir la corrupción. Políticamente, ¿en qué lugar estás ahora? Yo sigo en el mismo lugar. ¿En el mismo lugar? Así es. Pero se han dividido, como todos los izquierdistas, en mil pedazos. Yo creo que parece estar en el gen de la izquierda la división. Pero nosotros mantenemos una posición de centro izquierda, digamos, progresista. Como sabes, no milito en ninguna de las organizaciones. Pero a lo de la PUC le llaman los caviares. Tú estás en ese campo. Pero la PUC también, de la PUC o presidente de la Asociación de Egresados ha sido Roque Benavides, ¿no? De la PUC es Rafael Rey, de la PUC es Marta Chávez. Entonces, tenemos... ¿Tú estás agregando valor o al revés? No, no. Lo que estoy señalando es que una característica de la universidad es su pluralidad. Ah, muy bien. Su pluralidad teórica... Muy bien dicho, muy bien dicho. Y también el término de que de la élite política han salido de distintas canteras. Alan García un tiempo estuvo también en la universidad. Más valores estás agregando. Y el Canseco y otros sectores. Pero, digamos, lamentablemente hemos tenido estas dificultades que nos han impedido aprovechar este superciclo de las materias primas. Como en otros periodos de la historia económica del Perú, ¿no? Hemos desperdiciado una vez más. Pero yo confío en la juventud. Hemos llegado a vender hasta guano, pero no hemos podido aprovechar. Hasta guano, y no hemos podido aprovechar los excedentes. Creo que la juventud tiene que tomar la aposta. Esta juventud del Bicentenario y nosotros acompañarlos, ¿no? Desde los puestos en que estemos. Muchas gracias, Alan, en esta sección Entrevistas al Paso. Muchas gracias a ti. Chao.